Actualmente, las redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que predomina enormemente es este sentido de narcisismo, ¿sí? Es decir, está este narcisismo social de tal forma que queremos mostrar vidas perfectas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, estas vidas perfectas o esos estilos de vida donde tú tienes la mejor pareja, donde tienes el mejor auto, tienes la mejor casa, tienes, digamos, el mejor destino, viajes de la mejor manera, viene siendo algo que está influyendo constantemente. Y lo que aquí viene siendo un juego, a lo mejor que no es justo, sin embargo, forma parte de una realidad, es que a algunas personas les resulta sencillo hacerlo. Y hay personas que, obviamente, no empezaron de cero, sino que ya empezaron con una, digamos, una gran red de protección. Les mencionaban hace mucho sobre las necesidades de la pirámide de Maslow, donde la gente empieza ya, pues, digamos, con todas las necesidades cubiertas, ¿no? Y a lo mejor es una persona creativa, es una persona inteligente, es una persona que es extrovertida, es una persona que le gusta mostrarse, entonces fácilmente puede crecer. Y no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero es una realidad. Competir con esto tampoco es sencillo, ¿sí? Es decir, si tú vas a crear esta marca, pero te vas a enfrentar a estas personas que te llevan a lo mejor 3, 4, 5 grados de ventaja, pues vas a sufrir, ¿sí? Se va a complicar hasta que tú generes tu propio estilo. ¡Gracias!